Que bueno, que bueno que hay en mis extazos Y esta vez conmigo debajo del cucho Lo llevé a la escuela, me puse a tocar Se lo fue la maestra, también el principal Luego de ahí me llevan con la ruta un pelón Y a todos les decimos que a mí sabe melón Que mal, que mal me pegas, que mal, que mal me caes Pareces una chiva que está comiendo ¿Qué duelo, qué duelo, qué haces con la escuela? ¿Qué duelo, qué duelo, qué haces con la escuela? ¿Qué duelo, qué haces con la escuela? ¿Qué duelo, qué duelo, qué duelo, qué haces con la escuela? Debajo del cucho, lo llevé a la escuela, me puse a tocar Se lo fue la maestra, también el principal Luego de ahí me llevan con la ruta un pelón Y a todos les decimos que a mí sabe melón Que mal, que mal me pegas, que mal, que mal me caes Pareces una chiva que está comiendo ¿Qué duelo, qué duelo, qué haces con la escuela? ¿Qué duelo, qué duelo, qué haces con la escuela? ¿Qué duelo, qué duelo, qué haces con la escuela? ¿Qué 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 duelo, qué haces con la escuela?